El viernes estuvo presente, como bien decías, Lorena Riesgo, que es la subsecretaria de promoción sociocultural del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Producción. Bueno, hicimos una, junto a la intendenta, una recorrida por el Instituto Cultural y después hicieron entrega de kits de materiales recreativos y actividades culturales para niños, niñas y personas de tercera edad. Bueno, estuvimos charlando un poco sobre la situación de las actividades culturales, el equipo docente, las familias del Instituto Cultural y, digamos, la familia cultural en toda esta situación excepcional de la pandemia. Después, como te contaba, se hizo entrega de esos kits, más de 100 kits, que vamos a repartir entre el Hogar de Niño, la Casa del Niño, el Hogar San José, como primera, digamos, entrega. Después la idea es hacerlo junto a los comedores también y los centros de jubilados. La verdad es un material muy lindo, unas ediciones de libros muy lindas. Y, bueno, estuvimos charlando mucho de la actualidad, de la situación, como te decía, de los trabajadores, las trabajadoras del arte y la cultura en este momento muy complejo y delicado. Y, bueno, por supuesto, articulando actividades y, digamos, eventos futuros con el gobierno de la provincia desde el municipio de Cañuel. Con respecto a la vida del Instituto Cultural, o sea, lo que sería la pata pedagógica de la Subsecretaría de Cultura, los talleres, los eventos y las actividades, nosotros seguimos trabajando en la virtualidad. La verdad que, como siempre les cuento, el compromiso del equipo docente fue excelente. Nosotros estamos llegando ya a más de 200 videos en la plataforma de tutoriales de diversas... de todas las actividades que tenía habitualmente el Instituto. Después, bueno, tuvimos una fuerte actividad todos los meses con la entrega de bolsones, de, digamos, de asistencia, tanto a lo que es alimentos como también pusimos tapabocas, actividades de libros, actividades culturales para las familias. Esa entrega la hicimos mensual. De hecho, la semana que viene tenemos la quinta entrega del mes de septiembre. Y, por otro lado, avanzamos desde la Subsecretaría de Cultura con una mesa, digamos, que reúne a referentes del arte y la cultura, trabajadores y trabajadoras, en articulación con, digamos, esa mesa, con el gobierno municipal, con todas las áreas que hoy son fundamentales para poder evaluar el desarrollo o, de algún modo, la flexibilización de esas actividades. Ese proceso, en este momento, está justamente en evaluación. O sea, se presentaron todos los protocolos de actividades en un trabajo articulado, sobre todo con el área de salud, con la epidemióloga. Y ahora está presentado al área de legal y técnica para que el área de legal y técnica lo pueda trabajar con el Comité de Salud. Una vez evaluados los protocolos, veremos, digamos, cómo se puedan flexibilizar y desarrollar algunas actividades que tienen que ver con el arte y la cultura. Obviamente, todo está inscripto en las reglas generales y en los mismos criterios con los que el municipio, hasta el momento, ha flexibilizado determinadas actividades, como los gastronómicos, los deportes, etcétera. Nosotros estamos trabajando puntualmente en actividades, siempre teniendo en cuenta todos los protocolos de higiene, seguridad, cuidado y prevención. Estamos trabajando en protocolos para poder flexibilizar, habilitar algunas actividades individuales. O sea, doy un ejemplo, un taller de guitarra de uno a uno. O sea, un docente y un alumno, alumna. Un taller de bajo, de teclado, de literatura. Algunas actividades que tienen que ver, por ejemplo, con las bibliotecas, con el préstamo de libros. Y las actividades grupales o que impliquen movimiento corporal, con el mismo criterio que se han habilitado hasta ahora, las actividades deportivas. Al aire libre, con mayor distancia aún. Y, por supuesto, con todos los protocolos y declaraciones juradas de la responsabilidad también individual y colectiva de esos actores referentes que decidan también abrir las actividades. Uno puede entender la necesidad de un privado, de un particular, de un independiente. Pero bueno, por ahí en este momento la responsabilidad del Estado es nosotros tenemos las posibilidades y las herramientas para seguir cuidándonos. y tenemos que, digamos, trabajar con el ejemplo en ese sentido y el mensaje tiene que ser claro. Yo no sé si hay que aventurarse a hacer un vaticinio, digamos, de si vamos a poder hacer o no una actividad al aire libre. Por supuesto que el deseo y las ganas están, sobre todo en la comunidad artística cultural, que, digamos, siempre decimos esto, ¿no? El abrazo, el contacto, el trabajo con las emociones es materia prima fundamental del trabajo artístico y cultural, lo colectivo, o sea, las reuniones, el encuentro con otros. Pero bueno, por ahí es un momento para seguir cuidándose, para estar muy seguros y tranquilos cuando volvamos a reactivar las actividades y darle prioridad en este momento a los privados en particular, a los independientes, que tienen otra realidad, que tienen que pagar alquileres, que tienen que sostener y sustentar gastos. Muchas veces también tienen equipos docentes que sostener. Y nosotros también desde el gobierno municipal como Estado queremos estar presentes, como lo hizo el gobierno nacional, como lo hace el gobierno provincial y como estamos trabajando desde el gobierno municipal. Me parece que está bueno en ese sentido siempre profundizar ese mensaje. En este momento el cuidado, la responsabilidad, tanto individual como colectiva, son fundamentales para que podamos salir adelante todos, todas, juntos y volver a encontrarnos en una actividad, en un evento, como lo hacíamos antes, en un abrazo. Si bien nosotros, como te contaba siempre, desde el día cero prácticamente seguimos trabajando en las oficinas, en la parte administrativa, porque hay que sostener el equipo docente, las actividades, la virtualidad, todo eso implica mucho trabajo. Estamos aprovechando ahora para pintar todas las salas del instituto y en breve vamos a arrancar también una serie de arreglos en todo lo que es el edificio, digamos, y el frente.